Música Amigos del campo tengan ustedes muy buenas noches, aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa de los productores entrerrianos, siempre por Delco Imagen Basa Bilbaso. Hoy tenemos una nota con los chicos de la residencia de la Escuela Agrotécnica de nuestra localidad y también tenemos todas las informaciones para que los productores estén anoticiados de lo que ocurre en el ámbito rural. Alpargatas artesanales para bebé y niños, variedad de modelos, materiales de primera calidad y la mejor confección. Haga su pedido al teléfono 03445 440958 o 03445 433974. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Zitterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata 518. Consultas al teléfono 03445 15437 547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Zitterkopf. Bien amigos del campo, en esta oportunidad estamos con el preceptor Ovidio Ceparo y los chicos de la residencia de la Escuela Agrotécnica que nos han venido a visitar en nuestro programa Ámbito Agrario en el cual le damos las muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, le vamos a preguntar por las experiencias que están teniendo en la Escuela Agrotécnica, más precisamente en la residencia. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Augusto, estoy cursando sexto año y bueno, ahora una de las experiencias que estamos teniendo ya a fin de año son las salidas de prácticas profesionalizantes acompañadas con el médico veterinario Daniel Bell donde nosotros actuamos como instrumentalistas donde ayudamos sus tareas para facilitar y asimismo para agarrar, obtener esa experiencia o algún aprendizaje que nos pueda servir para el día de mañana. Bueno, mi nombre es Gustavo Ramat, como bien le comentó mi compañero a través de esa materia lo que nos permite es conocer las distintas localidades cercanas de la zona y actuar en distintas situaciones que se presenten en el campo ya sea, por ejemplo, en el tema de los bovinos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mulyar Iván, soy alumno del séptimo año. Nosotros tenemos cereales y oleaginosas que salimos a la parte de cereales y oleaginosas a la parte de siembra de las mismas, cosecha y monitoreo durante toda la semana de los distintos cultivos que se producen en la zona, ya sea soja, maíz, trigo. Bien, yo soy Ovidio Céparo, soy preceptor de residencia. Ellos son los tres alumnos residentes, somos el plantel de preceptores, somos tres que cubrimos las 24 horas durante la semana de esa residencia y alojamos, así como a ellos, además a todos los chicos que son, que tienen derecho a residencia, que son los que no son de la localidad y principalmente los que están más alejados de la posibilidad de la educación secundaria y principalmente de la educación agropecuaria. Tenemos en este momento 56 alumnos residentes y en ese lugar, desde ese lugar es donde ellos conviven y salen desde ahí, en colectivo se los busca para cursar las horas de clase aúlica, luego vuelven a almorzar, hacen las tareas de la tarde, también en colectivo se los busca y se los trae, y después se realizan las tareas de campo también, de acuerdo a los días y a cada curso como se organice. Ellos ahora les van a explicar, tienen distintas actividades de acuerdo al curso que estén, a los años que estén, los cursos más chicos tienen actividades ahí y ellos que son más grandes, séptimo principalmente, son los que trabajan un poco más afuera, como contaban, en algunas de las actividades y se relacionan más con la comunidad también porque hace una parte más profesional ya. ¿Podemos explicar un poco lo de industria? Perfecto, comenten un poquito a ver cómo es el tema. Bueno, la parte de industria tenemos dos producciones, la producción láctea, que hacemos dulce de leche y queso, que después se comercializa, y después tenemos también la parte de industria fruta hortícola y escabeche. ¿Qué hacemos? Escabeche de chaucha, berenjena, picle, pollo, conejo, y que después durante la semana lo salimos a vender en la ciudad. Tenimos los chicos de séptimo año, con canastitos, no sé si nos han visto, salimos los días jueves, casi siempre, a vender su casa por casa. Muy bien. Y a ver, la experiencia. Algunas de otras producciones también, como que se pueden encontrar en la escuela, en este caso vendría a ser producción apícola de abejas, donde también el producto que se obtiene es la miel, que también son vendidas en la localidad de Basavilbas. Así como también tenemos cunicultura, producción de aves, producción de huerta y producción de plantas de vivero bajo techo en el acer en un vivero climático. Claro, nosotros lo que hacemos es, principalmente, hacemos todas estas actividades en estas distintas producciones. O sea, participamos a lo largo de toda la producción, ya sea en el caso de la producción avícola, todo el ciclo que lleva a la cría del pollo hasta la comercialización. Y también en el caso de la producción hortícola, participamos en la preparación de la tierra, la siembra, el cuidado de las plantas y hasta que se realiza también la comercialización. Claro. Me comentaban recién fuera de cámara que habían realizado la hechura de un galpón, ¿no? De un pinglado. Así es. Sí, el trabajo ahí es muy participativo, digamos, del alumnado y del personal también. Este año se construyó, dentro de otras cosas, un galpón que se fue hecho entre el personal y los alumnos, la mano de obra, porque se está trasladando desde otro predio hasta el predio relativamente nuevo para nosotros, o es nuevo para nosotros, y estamos trayendo todas las producciones. Eso lleva un tiempo y lleva un montón de trabajo, que generalmente mucho se hace gracias a la colaboración del personal y de los alumnos. La escuela divide las producciones en producción vegetal y producción animal, que son las producciones de base, y a eso se le suma la industrialización, como ellos comentaban, de alguna de esas producciones. Y otras se venden, como las verduras, que se venden directamente al público y algunas se procesan. Lo que podríamos comentar también es la forma de trabajo, la forma de salida, los horarios que tenemos desde residencia, y como ellos tienen un horario completo, en residencia no están siempre ocupados. A la mañana, depende del ciclo superior, tiene las actividades aúlicas a la mañana, y en el ciclo básico tiene el horario a la tarde. Y a contraturno tienen las actividades prácticas. En esas actividades prácticas, desarrollan las distintas actividades que son más profesionalizadas a medida que van desarrollando. Y las completas también con las pasantías. Perfecto. También hablábamos de que participaron de las olimpiadas, ¿no? Sí. Participamos nosotros acá a nivel escolar, primero, se hizo el certamen, que ganamos yo y un compañero más, y de ahí nos fuimos a la departamental, a la ciudad de Chajarí, que el fin de eso es, nosotros trabajamos ya como técnicos que vamos a asesorar a esa institución. Bueno, llegamos ahí, nos plantean, nos mostraron en este caso una quinta de cítricos de 29 años, y nosotros tuvimos que buscar la solución a los problemas. Sería buscarle una solución, primero encontrarle un problema, y después buscarle nosotros mismos con lo que tenga la institución, la solución a ese problema. Los cítricos están muy complicados con el HLV, ¿no? Sí, 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 en caso de encontrar una planta con HLV, se elimina prácticamente en el momento, y queda por, si mal no recuerdo, que un año, ese espacio cerrado, o sea, sin producir más. A parte de las Olimpiadas, han hecho un festival benéfico a cooperación con una escuela. Sí, fue con ayuda de la Peña Calá, todo empezó, o sea, por la estudiantina, que todos deben conocer, que se realiza en septiembre, a la Semana del Estudiante. Se planteó primero de la Municipalidad hacer un evento solidario para sumar puntos para la estudiantina. Y después, por razones que no sabemos, se sacó eso y nosotros ya estábamos comprometidos con la escuela 9 y acá con la Peña Calá en hacer eso, o sea, la Peña Calá nos ayudó poniendo el lugar y ellos también tenían un viaje a Córdoba, que también nosotros ayudamos en la parte que ellos se utilizaron todos los ingresos de efectivo. Nosotros nos quedamos con la entrada, que era un alimento no percedero, que después de finalizado, fue entregado todo al comedor de la escuela 9. Y que tuvo un inicio que superó las expectativas porque empezó como una actividad que se fue aumentando, hubo mucha gente que decidió colaborar y en realidad se terminó siendo un festival que terminó siendo muy importante y que se logró una gran recaudación, una importante recaudación que se pudo mostrar. Sí, quedó en la escuela y nosotros hacia la gente muy agradecidos con la ayuda. ¿Qué le dirían a los chicos que quieren venir a estudiar acá, sabiendo que nuestro programa llega a varias localidades como Villa Guay, Villa Elisa, Villa Mantero? A los chicos que quieran venir a estudiar a la agrotécnica y principalmente al internado, ¿qué le podríamos decir? Bueno, principalmente lo que le diríamos es que si están interesados en el tema y les gusta el campo y en el día de mañana quieren llevar a cabo algún tipo de producción, ya sea producción de bovino o de cualquier otro tipo, de que esta es una muy buena oportunidad, que aprovechen y vengan a conocer. Porque aunque el colegio hace poco está empezando, lo que se está buscando es tener lo mejor y profundizarse bastante y ir a fondo para que los alumnos obtengan una buena capacitación, para que les sirva en el día de mañana y salgan bien capacitados. ¿Alguien me puede comentar algo de la huerta orgánica que tienen? Sí, la huerta orgánica se realiza bajo cubierta, que es una nueva implementación que se ha hecho en el colegio y después la forma más tradicional, que se realiza en una gran extensión donde se realizan las variedades de esta estación. Pero bajo cubierta lo que nos permite es realizar una cosecha de especies fuera de estación, lo cual le representa que podamos ofrecerle al público productos que estén fuera de estación y a un menor costo que se encuentran las verdulerías, por ejemplo. Yo particularmente trabajo con una huerta orgánica a nivel pedagógico, es decir, para enseñar y para que los chicos que ingresan del ciclo básico puedan manejar y hacer una huerta totalmente orgánica. Ahora no se denomina tanto orgánica, porque para ser orgánica tiene que estar certificada como tal, entonces se la nombra como agroecológica, que tiene el mismo mecanismo pero no está certificada. Y en lo demás, a nivel de enseñanza, a nivel pedagógico, se le dan los contenidos y se hace la práctica. Pero además, toda la producción que hace la escuela, como tiene el personal y como tienen los alumnos, se hace a nivel también orgánico. Es decir, las producciones se hace todo, o sea, no se usa prácticamente nada de agroquímicos, porque todas las producciones, por eso se están haciendo los galpones y lo que él decía, de poder hacer bajo cubierta para tener fuera de temporada verduras y no necesitar el uso de agroquímicos. Entonces, poder tener productos, no solo a nivel educativo, para que los chicos aprendan a hacer producciones ecológicas o sanas, y cuidar el medio ambiente, sino que además para lograr una producción saludable para la gente. ¿Dónde se pueden comprar los productos? Los productos elaborados en la parte de industria, por ahora no se pudo llevar todavía afuera, al lugar definitivo del colegio. Lo estamos comercializando ya sea en la residencia, durante toda la semana, o si no, nosotros los días jueves o miércoles, estamos saliendo los alumnos del séptimo año, estamos saliendo por la localidad, con canastitos y vendiendo al público, sea en la calle o las casas, negocios. Pero ahora, ya llegando a fin de año, prácticamente hoy cerramos la producción. Claro, por una cuestión de fechas de finalización, se termina en esta fecha la producción, no se hizo la última venta, estaban haciendo todo el replanteo, el balance anual, entonces durante todo el año se produce y es la última cadena de producción, desde la materia básica de la producción de las verduras hasta la industrialización, el final de la cadena está ahí, se hace durante todo el año hasta ahora. Una pregunta para los cuatro, ¿por qué estudiaron en la escuela agrotécnica? Porque, o sea, yo al colegio lo elegí porque no tenía una idea de lo que era el campo, estaba siguiendo lo que eran los pasos de mis padres, pero me quería agarrar y aprender un poco más, saber un poco sobre el tema y todo lo que sería, pero básicamente, por gusto, es por eso que lo elegí al colegio. Bueno, yo terminé, o sea, yo soy de la localidad de Rocamora, vivo en una zona de campo, en Colonia Almada, y fue una elección porque tenía para elegir una escuela técnica o agrotécnica y más por comodidad me elegí la escuela agrotécnica. Vine prácticamente sin saber, la verdad, nada de campo, pero ahora ya terminando, sé mucho y me dio la posibilidad, con un compañero mío, de empezar un propio emprendimiento de cunicultura, con los conocimientos de años anteriores que capacitamos en el colegio. En ese caso, también, nosotros con mi compañero, estamos empezando ya el año pasado, con la ayuda del colegio también, un microemprendimiento de producción apícola. Los docentes nos aplican los distintos conocimientos y gracias a ellos lo podemos aplicar y obtener nuestra propia producción. Y la verdad que nos está yendo bastante bien y gracias al apoyo que tenemos de los docentes. Yo, desde mi punto de vista de docente y de preceptor, les diría que los chicos que están ante la duda, y sobre todo los padres, porque estamos pensando en chicos que están saliendo de escuela primaria, que por ahí a veces no tienen decidido o no tienen claras las ideas a esa edad, de los que les gustan, algunos están muy definidos con sus ideas y otros no tanto, pero por ahí, al padre o los que tengan la duda o quieran conocerlos, que están invitados a conocer la escuela, a ver cómo trabajan los chicos y que por ahí los puede ayudar a decidirse y que además la convivencia en la escuela es agradable, es placentera, es saludable y la educación es integral porque es una educación de vida, porque viven, están todos los días ahí. Los chicos se crían en un ámbito de igualdad, no hay diferencias sociales, ni económicas, ni nada, son todos iguales, comemos todo, los preceptores incluidos, compartimos todo porque estamos todo el tiempo con ellos, nunca quedan solos y la experiencia de ver los chicos que se están yendo, como en el caso de Iván, nos demuestra de que no están saliendo mal las cosas, de que se están haciendo las cosas bien, ver los chicos que salen bien, salen contentos y salen agradecidos y que después vemos alumnos egresados que siguen agradeciendo, nos da la pauta de que vale la pena venir a conocer la escuela y ver cómo funciona para decidirse si mandar a un hijo o no. Desde ya agradecemos la posibilidad de que nos dan de poder contar todo esto a la comunidad. Realmente, el agradecido soy yo, seguramente vamos a tener otra entrevista, vamos a tener otras charlas, primero felicitarlo a Iván también, que está terminando su ciclo y hay una cosa que le quería decir, que me quedaba en el tintero, con mucho orgullo lo digo, la escuela agrotécnica de aquí, de la localidad de Baselvazo, está catalogada como una de las cinco mejores de la provincia de Entre Ríos, así que eso es un orgullo, tanto no solamente para ustedes que están en la escuela, sino para todos los basavirvacenses que también aportamos algo dentro de la comunidad. Desde ya muy agradecido, la mejor de la suerte y por supuesto, van a venir otra vez. Ojalá, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así pasaban por ámbito agrario, el preceptor y docente Ovidio Separo, juntamente con un grupo de residentes de la Escuela Agrotécnica de aquí, de la localidad. Metalúrgica Metal Max, de Maximiliano Citerkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max, de Maximiliano Citerkopf. Alpargatas artesanales para bebé y niños, variedad de modelos, materiales de primera calidad y la mejor confección. Haga su pedido al teléfono 03445-4409-58 o 03445-433-3974. Cambio en la estrategia anti-aftosa. En la próxima campaña de otoño, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, deberán vacunar todas las categorías, quedando todo el territorio nacional bajo vacunación con el mismo esquema de aplicación. Se busca favorecer la comercialización de hacienda entre provincias y un futuro, vacunar solo las categorías menores. Tras un largo periodo de evaluación técnica, el Senasa finalmente decidió poner en marcha la unificación de la estrategia de vacunación anti-aftosa para todo el territorio nacional, donde se realiza la práctica y de esta manera lo describe la nota de Marcos López Ariasu en Valor Carne. De este modo, en la próxima campaña de otoño, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, deberán vacunar todas las categorías para quedar de esta forma en sintonía con el resto de los distritos. Luego, en primavera, solo se vacunarán las categorías menores. El objetivo de la unificación es agilizar la comercialización de hacienda entre las provincias y en pocos años vacunar solo las categorías menores, considerando que las mayores ya van a contar con una buena cobertura vacunal. Esto redundaría en un ahorro de costos para el productor, dijeron desde el Senasa. Se abre una nueva era en materia de mejoramiento genético en la que más precisión génica sería decisiva para obtener la excelencia racial. El uso de la genómica es una herramienta valiosa a producir cambios direccionales en los rodeos de pedigree. Por ello, desde la Asociación Argentina de Angus, lo consideran herramienta fundamental. La entidad comenzó recientemente a brindar el servicio de evaluación genómica Angus a sus socios adheridos al programa de evaluación de reproductores Angus, ERA, que este año cumple tres décadas. Ambas instituciones buscan aprovechar el potencial que tienen en generar trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencian la formación académica de nuestros estudiantes. El nuevo servicio ubica a la asociación como la primera de criadores bovinos de carne en Latinoamérica y una de las líderes del mundo en genotipar sus animales, es decir, trabajar directamente con el ADN de los mismos para la generación de los DEP enriquecidos, diferencias esperadas en la prójine por evaluación genómica. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se publicó en el boletín oficial la resolución conjunta número 1-2019 destinada a desarrollar el inventario de gases de efecto invernadero del sector agro y bosques. La normativa, publicada el 21 de noviembre, formaliza el trabajo conjunto de las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El proceso se inició a comienzos de 2019 con un diálogo multisectorial sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo del sector del agro y bosques. Tiene como objetivo proveer al Gabinete Nacional de Cambio Climático de información sobre la Estrategia de Desarrollo de Reducción de Emisiones del GES en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y cambio del uso de la tierra. De esta manera se avanza con el compromiso asumido internacionalmente de elaborar, actualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes los inventarios nacionales de emisiones antropogénicas de todos los GES no controlados por el Protocolo de Montreal. La Dirección Nacional de Cambio Climático de la SAA es la responsable de elaborar los inventarios de gas infecto invernadero y monitoreo de medidas de mitificación. Este movimiento surgió casi sin querer, somos un montón de gente que ve el mismo problema en distintos lugares, por eso lleva el nombre de campo más ciudad, porque hay muchos problemas que son compartidos por ambos sectores, así fue dando y cada vez está creciendo más, así lo explicó Fabio Schneider, productor tambero de Colonia Merú y dirigente de la Federación Agraria Filial Crespo. El sábado 23 de noviembre el movimiento de ciudadanos Campo más Ciudad tuvo su primer encuentro nacional en Córdoba con el objetivo de acordar nuevas formas de participación alrededor de 100 personas provenientes de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron en mesas de trabajo y del plenario posterior. En comunicación con Campo en Acción el productor entrerriano Fabio Schneider comentó de qué se trataba. Esto surge por una suma de voluntades a nivel país. Somos un montón de gente que ve los problemas de distintos lugares. Empezamos a ver los puntos comunes que tenemos, agregó. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03-445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Alpargatas artesanales para bebé y niños, variedad de modelos, materiales de primera calidad y la mejor confección. Haga su pedido al teléfono 03-445-4409-58 o 03-445-43-39-74. Bien, amigos del campo, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 y 30 horas. Que pasen un buen fin de semana. Dios los bendiga y nos reencontramos el próximo viernes cuando digamos en el aire ámbito agrario. Hasta entonces y muchas gracias.